Una práctica que sigue siendo desgraciadamente utilizada por algunos elementos de cuerpos policíacos para cumplir con su deber ante sus superiores, sacando declaraciones falsas o tratando de que se inculpen las personas cuando son inocentes. Esta iniciativa sube la penalización que era de 2 a 6 años, de 7 a 16 años esto con el motivo de tratar de inhibir esta práctica primeramente y segundo, mandando un mensaje de los poderes del Estado que no toleraremos este tipo de violaciones a los derechos humanos de cualquier ciudadano. Las policías deben de investigar, las policías deben de integrar bien sus carpetas de investigación en pocas palabras debe de replantearse el esquema de investigación policíaco deben ser policías científicas en las cuales se lleguen pruebas y de veras integren, repito, las carpetas de investigación de manera adecuada para que no haya ya impunidad. Lamentablemente se sigue dando el ejercicio de la tortura como un objeto, un instrumento para cumplir y que haya culpables tras las rejas cuando no lo son. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina